Ojitos, bonitos Ojitos, bonitos Ojitos, bonitos Que es mi glas donde se Ojitos, bonitos Ojitos, vos y tono, es un placer Tu decidiste amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura gracias mi corazón Tu decidiste amor me diste y con mucha pasión Darme cariño y con ternura gracias a mi corazón Bonitos, bonitos, con mil acondeser Bonitos, bonitos, venos de su placer Bonitos, bonitos, con mil acondeser Bonitos, bonitos, venos de su placer ¡Y vámonos bailando! ¡Vámonos, bolsano! ¡Retomando, amores! ¡Ojitos, bonitos, con mil acondeser! ¡Ojitos, bonitos, venos de su placer! ¡Ojitos, bonitos, con mil acondeser! ¡Ojitos, bonitos, venos de su placer! ¡Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir! Carita de ángel, luz de mi vida, sin ti no sé vivir ¡Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir! Carita de ángel, luz de mi vida, sin ti no sé vivir ¡Ojitos, bonitos, con mil acondeser! ¡Ojitos, bonitos, venos de su placer! ¡Ojitos, bonitos, con mil acondeser! ¡Ojitos, bonitos, con mil acondeser! ¡Ojitos, bonitos, venos de su placer! ¡Ojitos, bonitos, venos de su placer! ¡Ojitos, bonitos, venos de su placer! Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, menos de su placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, menos de su placer Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Dame cariño y con ternura gracias a mi corazón Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Dame cariño y con ternura gracias a mi corazón Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, menos de su placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, menos de su placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Agradecíndome para todos ustedes, para toda mi gente bonita que está Por ahí de ese lado, nuevamente armando el ambiente y divirtiéndose Después de la presentación de la pequeña Gema Naomi, compadre Así que nosotros continuamos, continuamos con el evento, continuamos con esta misma noche Inolvidable ya para la pequeña Gema Naomi, compadre que estamos festejando por ahí El bautizo de la pequeña en esta noche, así también enviando saluditos para los padrinos, para los padrinos de presentación y los padrinos de bautizo Especialmente para ellos para mi gente bonita que hoy viene a divertirse, viene a pasarse la voz al 100 con cariño y respeto en esa velada, en esa misma noche Así que contentísimo estar aquí con ustedes, estamos enviando muy bonitita música y diferentes géneros y diferentes ritmos en esta bellísima velada Por supuesto compadre, siguen llegando los recaditos de este lado Ahí también están pidiendo el temita, la de convéncete Más adelante los vamos a complacer por supuesto A los grandes amigos que se vinieron a armar el ambiente en esa noche compadre De igual manera, enviamos saluditos allá para la raza bonita que se reporta en las redes sociales Allá para la gente bonita por supuesto Del voladero Chilchocla, allá para la familia García Por supuesto también para la familia Martínez de Río Seco, nos dicen por ahí Saluditos para todos ellos Por supuesto también agradeciendo a los familiares, al amigo Antonio por la invitación compadre Así que continuamos con este temita para seguir armando el ambiente en esta noche Claro por supuesto, ya para mi amigo Moisés García Para mi gente, viene con sus compañeras de Santa Clara Con el servicio de Belanda, el servicio de Conoce Pues ahí estamos con ustedes y para ustedes Allá para mi gente bonita que hoy viene a divertirse, viene a pasarse la voz al 100 Así que nos vamos con el temita de los Super Show de los Vascos Se llama juguito de piña, suena, la dice así Música 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 Rogelio Pulido Llegare, llegare Eso, 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 eso Suéltala, sabrosito, suéltala A mi gente voy a decir Cuauhtémoc, sin solta Que sabe mantenerles largos, eso Para la pequeña Gema Naomi Mil felicidades, eso Llegare Llegare Música Es lo bonito, es lo bonito en esa noche, en esa velada Mámonos a bailar, para divertirnos en esa vicio, velada Como un compañero, eso Venimos a trabajar para ustedes Si de ustedes, para mi gente De todo chomboroso en esa velada Vamos a darle temitos, compañero Que a eso venimos Claro que sí, carnalito Seguimos complaciendo, por supuesto A la gente bonita que sigue bailando en esta noche A los que siguen llegando a este gran evento Bienvenidos Disfrutando, ahora sí Disfrutando de esta bonita velada Acompañando a la pequeña Naomi, compadre Así que seguimos complaciendo a la gente bonita Saluditos allá De igual manera A la familia Rocha, compadre Por supuesto, a toda la familia Rocha A la gente bonita de Clemencia A los grandes amigos de Barranca Seca Nos decían por ahí, saluditos para todos ellos Así que nos vamos Continuamos con otro de mil damas Para seguir armando la mente En esta bonita noche Y por supuesto Para que se vaya el frío, compadre Sigue bajando la temperatura Pero bailando se nos quita Gente bonita Así que Allá va mi gente bonita Que está mandando por ahí Su regadito Se empieza a entumir Por ahí de ese lado Ahí, mi compadre Pero ya cayó el atolito, compadre Ya viene el atolito Así que no Deja de preocuparte Que con el atolito Se calienta Vámonos Rápidamente con los semitos Para ir moviendo Por ahí los botecitos Porque dice que ya Mi gente empieza también A entumirse Por ahí de tanto Estar sentado Estar parado Así con mi compa Con el buen Roque Que bailarla Por ahí de ese lado, compadre Te vas a entumir Vamos a bailarla Sabrosito El tema para bailarlo Se llama Me voy a trabajar Suénala, mi hermano Dice así Filmación es la Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Hombre, yo ya no seré Trabajando ganaré Hombre, yo ya no seré Trabajando ganaré Eso, eso, eso Gózalo, rico A mi Dios le pediré Y 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 mi Dios le pediré Para la vida gozar Para la vida gozar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar A mi Dios le pediré Y 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 mi Dios le pediré Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Y así que nos vamos bailando Nos vamos gozando Como no pa' mi gente bonita Que nos estoy gustando Incitando Pa' ir moviendo el botecito Para ir gozando La sabrosito En honor a Gemma Naomi La bailamos Compadrito Se llama Y el temito Compadre Seguimos charangueando Sabroso el tema Se llama Piscando Café A mi capital, voy a trabajar, picando un café, para progresar A mi capital, voy a trabajar, picando un café, para progresar A lápiz caeré, picare café, en mi capital, yo trabajaré A lápiz caeré, picare café, en mi capital, yo trabajaré A mi capital, voy a trabajar, picando un café, para progresar A mi capital, voy a trabajar, picando un café, para progresar Picando un café, yo trabajaré, en mi capital, muy feliz seré Picando un café, yo trabajaré, en mi capital, muy feliz seré Así lo bailamos eso, ponemos el chorro ¡Qué bonito, qué bonito lo ha pasado! Así, así lo movemos, hermano ¡Gracias! 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 Fiesta caer sabrosito compadre Ya ni necesitamos en la cámara de humo Con la neblina tenemos De este lado como no Así que seguimos bailando, seguimos pasándola Pues chévere, chévere a todo dar Seguimos aprovechando por ir la fiesta Seguimos acompañando aquí la familia Pulido Que sigue discutiéndose con las chelas Con el atolito compadre Hay de todo en esta noche compadre Ahora si nos lo estamos pasando a todo dar Ahora si la gente que nos acompaña En esta noche se le está pasando a todo dar Disfrutando de los temitas Y por supuesto el atolito y la cerveza En esta noche, así que continuamos con más temitas Enviados saluditos por supuesto A los grandes amigos del bello municipio De San José Tenango A la gente bonita de Guaucla de Jiménez A la raza bonita de Mazaclan Villa de Flores Saludos para todos ellos Y por supuesto también a la gente bonita de aquí de Cuauhtémoc Los invitamos para que sigan armando el ambiente Disfrutando de esta bonita noche De esta bonita velada Allá para la raza que quiera armar el ambiente Por supuesto Si gustan algún temita Hay que mandar solamente el recadito Y con mucho gusto Los estaremos complaciendo en esta noche Ahí también nos estaban pidiendo el temita El temita de Convéncete Allá por supuesto para los amigos que gustan De la música de Grupo Fantasía Allá para los grandes amigos A los amigos de Zangolica, Chilchocla Si no me equivoco Que se vino por supuesto A bailar en esta noche Aquí en este hermoso lugar Agradeciendo por supuesto también Al amigo Antonio Señor Esposa por todas las atenciones Agradeciendo a todos los familiares Que pusieron su granito de arena Para sacar adelante Este gran evento Allá por supuesto también A las damitas Ahora sí que están apoyando A los familiares Al amigo Antonio A los que no les ha tocado el atolito Hay que levantar la mano compadre A los que no les ha tocado cerveza También hay que levantar la mano Por supuesto La familia Pulido Atendiendo a todas A todos sus invitados Bien saluditos allá Para el buen amigo Arturito Uribe Firmación Slau Presente por supuesto En este gran evento Así que continuamos Con más saluditos Y con el siguiente temita compadre Vamos a hacer rápidamente Para seguir bailando Suénala mi hermano Dice de la siguiente manera Dice de la siguiente manera Como el sol de cada día Tú iluminas mi vida Esa magia en tu mirada La que me hace suspirar Mi ilusión, mi fantasía Es mi pan de cada día Es soñarte en el deseado Un día poderte abrazar Y aunque sé que no estoy a tu lado Tú serás mi único amor Eres tú la niña que me hace suspirar Eres tú mi alegría y mi felicidad Eres tú la mujer con la que quieres estar Eres luz que alumbra de mi oscuridad Eres tú la mujer con la que quieres estar Eres tú a quien ame una eternidad Eres tú la mujer con la que quieres estar Mi ilusión, mi fantasía Mi ilusión, mi fantasía Es mi pan de cada día Es soñarte en el deseado Eres tú la niña que me hace suspirar Eres tú mi alegría y mi felicidad Eres tú la mujer con la que quieres estar Eres tú la mujer con la que quieres estar Eres tú que alumbra de mi oscuridad Eres tú de mi mundo mía Que guardia serás tú Eres tú a quien ame una eternidad Eres tú la mujer con la que quieres estar Eres tú la mujer con la que quieres estar Eres tú la mujer con la que quieres estar Tienes tú la mujer con la que quieres estar a guentonear y no están presentes los invitamos a que la gente presente en esta bellísima velada se divierta aproveche la noche, aproveche la música puesta en esta bellísima, bellísima fiesta filmación es la presente en esta bellísima noche compadre saludos para el buen amigo Arturito Uribe, así que seguimos complaciendo a la raza bonita que quiere seguir armando la mente en esta noche ahora si con los temitas que traemos con mucho gusto para todos ustedes directamente desde Rancho Nuevo la dinastía López compadre, así que enviamos saluditos y seguimos invitando a las damitas, a los caballeros que están sentaditas de ese lado, para que disfruten allá hay bastantes damitas que no están bailando, así que las invitamos a las damitas que por supuesto nos acompañan de diferentes lugares allá a la gente bonita del Mirador a los amigos por supuesto de la Reforma saluditos para todos ellos, así que nos vamos con ese temita compadre para seguir armando la mente en esta noche claro vamos a seguir el sol repitamente con más semitas, más música para mi gente bonita que sigue divirtiéndose allá para mi amigo Fernando Pulito compadre que también está por ahí de ese lado ya repartiendo puritita chela dice por ahí de ese lado lo que más hartito se va se va a poner la del Puebla vámonos para entonces repitamente para seguir complaciendo pues a mi gente bonita que está solicitando música charanguita vamos a sonarle sabrosito para que la baile mi gente bonita aquí en Cuauhtémoc el show del tema se llama El Burrito suénala mi hermano como dice ¿qué dice? Báilalo, 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 báilalo yo tengo un burrito y no tiene compañera la que la acompaña es una preciosa yegua yo tengo un burrito y no tiene compañera la que la acompaña es una preciosa yegua que uno le dice a la yegua condenada tú estás muy grandota para que sea mi amada el burro le dice a la yegua condenada tú estás muy grandota para que sea mi amada y voy a crecer tú lo vas a ver muras y machitos vamos a tener y voy a crecer tú lo vas a ver muras y machitos vamos a tener yo tengo un burrito y no tiene compañera la que la acompaña es una preciosa yegua yo tengo un burrito y no tiene compañera la que la acompaña es una preciosa yegua el burro le dice a la yegua condenada tú estás muy grandota para que sea mi amada el burro le dice a la yegua condenada tú estás muy grandota para que sea mi amada y voy a crecer y voy a crecer tú lo vas a ver muras y machitos vamos a tener y voy a crecer y voy a crecer tú lo vas a ver muras y machitos vamos a tener y voy a crecer 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 cuando llega una chamaca la comienza a enamorar ay perico loco ay perico loco ay perico loco ay perico loco Ay, perico loco, ay, perico loco Ay, perico loco, ay, perico loco Ay, ese perico loco Un viejito con un dulce no comienza a cotarrear Diciéndole ya el viejito ya no más quiere tu pan Un viejito con un dulce no comienza a cotarrear El viejito ya no muerde, ya no más quiere tu pan Ay, perico loco, ay, perico loco 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 Cuando llega una visita la comienzo a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar Cuando llega una visita la comienzo a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar Al parico loco, al parico loco 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 ¿Qué me hiciste cuando de aquí tú te marchabas? Yo sí saber que me vigías en ti confié ni su alegría Pero antes de ver, súper belle Ya sí veré, solo es muy triste Con mi dolor me iré sufriendo Sin tu calor me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado No niego que he sufrido Aunque mucho, mucho te he querido He sabido y perder y solo me resta decirte adiós Sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y de olvidarme de ti Pero al saber, supe perder Y así veré, solo es muy triste Con mi dolor me iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo No, 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 no Hay que ser temita romántico compadre Imagino, hasta se me antojó una cervecita Escuchando esa canción otra vez Allá para la gente bonita que está solitando temita Ahora sí, románticos Nos estamos complaciendo Estamos ahora sí, disfrutando de esta gran noche Agradeciendo a la familia Pulido Al buen amigo Antonio Y por supuesto a la señora esposa Por todas las atenciones Así que también vamos a enviar saluditos allá Para la raza bonita Que radica en la Ciudad de México A los que por supuesto Radican ahí en Iztapalapa En Iztacalco Por supuesto En Atizapán compadre Xochimilco A toda la gente bonita que radica En la ciudad Y que está hoy de fiesta De materias largas por supuesto Aquí en Cuauhtémoc, Chinchocla Así que también invitando a la gente bonita A las damitas, a los caballeros Para que sigan armando el ambiente Que sigamos disfrutando de esta bonita noche compadre Claro por supuesto Ahí está la invitación para mi gente bonita Que está presente para mi gente Que por supuesto Vinieron a divertirse unos cuantos días En esta fiesta Por supuesto Tan grande aquí en nuestra sierra Mazateca Nuestro municipio En la cuna de guguentones Y poetas mazatecos compadre Cómo no Allá va mi raza bonita Mi raza guabachosa Que radica allá en la Ciudad de México Allá va mi gente Que radica en Clalpan También por ahí Por ahí nos decían carnalito Bueno para mi gente bonita Que radica allá El saludito pues para toda Sabísima gente Que esperemos Y primeramente Dios Regresen a bien a casita A sus labores Nuevamente ya En días posteriores Así que mientras nos vamos En esta noche Moviendo los botecitos Nos vamos con el tema De la chilenita mixteca Se llama La movidita compadre Suénala como dice ¿Qué dice? Y así la bailamos Y así la bailamos Encontremos chichota Y nos manos descientes Y así la bailamos Y así la bailamos Y así la pariente Y así la pariente Eso, eso, eso Y así la bailamos Por supuesto vamos a mandar Saluditos allá Para la raza bonita De Mazatlán, Villa de Flores A la gente bonita De Walford, Jiménez Y así la bailamos De Walford, Jiménez Y así la bailamos Y por supuesto que siga Que siga la noche, que siga la fiesta, que diga El ambiente en honor a la pequeña Gemma Gemma Naomi Pulido En esa velada, en esa bellísima noche Si nos las estamos pasando en este bellísimo lugar Allá para mi gente bonita que lo está firmando Que se está llevando un recuerdo en vivo Esa bellísima velada Nos vamos, el tema se llama Carnaval, buzleco, grupo, fantasía en vivo Suena, la dice así Tu traes ¡Suscríbete! 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 Nadie como tú, de negro y fuego y piel Nadie como tú, con esa mano arrolladora y esa mota se sucura Y esas manos acarichan y con esos risos Amame, apriétame, conméname a vivir entre tus brazos Amame, lléreme, que tengo corazones de un pedazo Llévame, sálvame, tú eres la esperanza de mi agonía Tómame, abrázame, te quiero dar tu toda la vida Amame, porque nadie como tú, para hacer el amor Nadie como tú Nadie como tú, para enredarse así Nadie como tú, para hacer el amor Nadie como tú, que dura el juego y piel Nadie como tú, con esa fuerza arrolladora y esa mota se sucura Y esas manos acarichan y con esos milagros Amame, apriétame, conméname a vivir entre tus brazos Amame, lléreme, que tengo corazones de un pedazo Llévame, sálvame, tú eres la esperanza de mi agonía Tómame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida Amame, porque nadie como tú, para hacer el amor Amame, apriétame, conméname a vivir entre tus brazos Amame, apriétame, conméname a vivir entre tus brazos Quiéreme, que tengo corazones de un pedazo Amame, llévame, sálvame, tú eres la esperanza de mi agonía Tómame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida Amame, porque nadie como tú, para hacer el amor Amame, abrázame, que quiero ser de ti toda la vida Amame, que quiero ser de ti toda la vida Así que agradecemos por supuesto la invitación por parte de la familia Que está de fiesta, que está de mantelos largos en esta bonita noche Calzaditos, cargaditos de trabajo Un poco roncos, pero haciendo todo lo posible por sacar adelante este gran evento Así que continuamos con más temida para todos ustedes Agradeciendo por supuesto a la raza bonita que sigue piseando Salucita de la buena de ese lado Ya empezó a salir el mezcalito también, compadre Ahí mezcalito ¿Dónde, dónde, dónde, compadre? Allá de ese lado ya vi un botecito por ahí ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta, compadre? De veras, de veras Ya por ahí cansadones Con muchísimo cariño y muchísimo respeto Esperando que el temita haya sido del agrado del amigo Aldo, compadre Uno de los temas Tomasolo Claro, mándenos por ahí Si hay mezcalito, mándenos por ahí Por cierto, de veras, compadre Que sí, sí hace falta por ahí Algo, algo Calientito por ahí Vámonos entonces rápidamente con esos bellísimos temitas Los invitamos a que la bailen, que la disfruten No estén sentaditos, por ahí Si no se les van a tumir o se les va a aplastar la torta, compadre De veras Eso, compadre Así que continuamos, por supuesto, con más temitas ¿Panéis temita? Así que, damitas y caballeros Por supuesto, los vamos a complacer Con este popurrido de temita, canalito Claro, por supuesto Así que, después de estos bellísimos temitos Nosotros nos vamos a un breve descanso No se vayan, no se retiren Que esto no acaba Hasta que se acaba Bailamos Se llama El Cangrejito Playero Suena la tiza Sí, sí Cangrejito La gana, nena Que se van a playa Con cuatro patrillas Caminando ligero Todos parados Es malo de la antena ¿Dónde está la equidad de género de ese lado? Así que mientan juntos, continuamos con el evento Continuamos con la fiesta, como dice, ¿qué dice carnalito? Bien, 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 bien Ahora está con el piso, está con el piso Y ahora viene el sabor de el acordeón Bien, 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 bien Ahora gritando todos, gritando todos Y nuevamente el sabor del acordeón Bien, 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 bien Ahora aplaudiendo todos, aplaudiendo todos Y nuevamente el sabor del acordeón Bien, 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 bien Ahora chiflando todo, chiflando todo Y ahora viene el sabor de la guitarra Y a bailar, cabarejito ¡Sabor! Y por supuesto continuamos Continuamos con la fiesta Y ya decimos en el espacio las mujeres Si no aprovecharon y no gritaron Ese es su problema Queremos escuchar por supuesto al senso fuerte Porque aquí sí lo hay Aquí sí lo hay, compadre Puro senso fuerte ¡El chiflino de los hombres! Vamos, qué pasó Andamos iguales Entonces sí hay equidad de género Qué vergüenza, de veras, compadre Qué vergüenza Vámonos con el temita, se llama Se llama por supuesto La tos Bueno, la dice así Toca en algo al nene, compadre Que tengo una tos Toca en algo al nene, compadre Que tengo una tos A mi tan lenta y caramba Me pego un dolor A mi tan lenta y caramba Me pego un dolor Me pego una tos 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 Si ya dos meses quedan barren, yo nos ve que hacer Si ya dos meses quedan barren, yo nos ve que hacer Si ya trèsabulbras les hicimos, tengo que toser Si ya富bras las dos, todo cuerpo Me veo las dos, me veo las dos ¿Qué por su poesas?, me veo las dos Nosotros continuamos con el evento, continuamos con la fiesta Porque la gente dice que no se presta para esas mamadas La gente quiere seguir bailando, quiere seguir pasándose la chévere, chévere Y a todo dar acompañando a la familia Pulido Que está de mantenerles largo, nos vamos, se llama la hojita Suénala, dice así Y nosotros, nos vamos un breve descanso, regresamos Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer Nena, la hojita se va a caer En el pato de la nena Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer Nena, la hojita se va a caer En el pato de la nena Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita ya está cayendo Ay, la ujita, la ujita se va a caer Ay, la ujita, la ujita se está cayendo Ay, la ujita, la ujita se va a caer No se vayan, no se retiren porque viene más cerveza Y mientras nosotros el descanso Ay, la ujita, la ujita se está cayendo Ay, la ujita, la ujita se va a caer Ay, la ujita, la ujita se está cayendo Ay, la ujita, la ujita se va a caer En el pato de la negra, hay una ujita bonita Y si besos se la llevan, se manda y se marcita Ay, la ujita, la ujita se está cayendo Ay, la ujita, la ujita se va a caer Ay, la ujita, la ujita se está cayendo Ay, la ujita, la ujita se va a caer La ujita se va a caer, de la voz de todo bien En el pato de la nena, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Una foto, una chelita, vamos a estar acá bajito Regresamos, vamos un breve descanso